Ya no más yo soy yo un escogido, si Cristo está conmigo, ya no me arrastró, yo vuelvo alto, ya no más le diga al enemigo, ya no más yo soy un escogido, si Cristo está conmigo, ya no me arrastró, yo vuelvo alto, yo vuelvo alto, si Cristo está conmigo, ya no me arrastró, yo vuelvo alto, has querido, has querido detenerme del camino, arrancar de mí las alas que me has sostenido, si Cristo está conmigo, ya no me arrastró, yo vuelvo alto, yo vuelvo alto, si Cristo está conmigo, ya no me arrastró, yo vuelvo alto, ya no me arrastró, yo vuelvo alto, si Cristo está conmigo, ya no me arrastró, pues Él lo ha prometido, vuelvo alto, aunque ruban los cantos, yo vuelvo alto, pero diante. si Cristo está conmigo, ya no me arrastró, yo vuelvo alto, si Cristo está conmigo, ya no me arrastró, 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 Vuelto, vuelto, vuelto Vuelto, vuelto Sin mí no está conmigo Vuelto, vuelto, vuelto No es el espacio perdido Vuelto, aunque rongan los vientos Vuelto 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 Vuelo alto, yo vuelo alto, si Cristo está contigo, vuelo alto, voy ser comprometido, vuelo alto, aunque rugan los vientos, vuelo alto. Gracias por ver el video.